Y entonces, lo primero que tenemos que localizar, chicos, es el ángulo de Luis. Esta providencia corresponde al ángulo de Luis. Esto es muy importante porque a este nivel se encuentra el segundo espacio intercostal y de ahí en adelante vamos a ir buscando los espacios intercostales y nos van a dar lugar a encontrar los focos de la sustentación cardíaca. Aquí en el ángulo de Luis, entonces, nosotros vamos a colocar una reglita y lo que vamos a buscar, identificar, es el lugar donde se pierde el latido de la tribula. Fíjense, a ese lado, aquí también, dónde está, dónde se pierde. Acá. Acá. Nosotros tenemos que normalmente dividir desde la base de implantación del pabellón auricular hasta la clavícula, dividir este cuelo en tres. Normalmente, en esa posición, el latido de la yugular no debe sobrepasar el tercio medio. En este caso está hasta el tercio medio y está dentro de parámetros normales. Si estuviera llegando hasta casi la base de la oreja en esa posición, es una ingrubitación yugular, ¿verdad? Eso ya es patológico y será patognomónico de una insuficiencia cardíaca, probablemente. Bien. Entonces, lo que hacemos es poner nuestra regla a nivel del ángulo de Luis y una otra regla horizontal. Ani, por favor, Ani, por favor, Ani, hasta donde termine el latido de la yugular. Acá. Y vamos a medir. Ahí. Son casi tres centímetros, ¿no? Más los cinco centímetros que tenemos hasta la aurícula serían ocho. Entonces, son ocho centímetros de agua que está dentro de la mamá. Están muy bien hidratados. Están muy bien. 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 Están muy bien.